¡Suscríbete al canal! Yo tenía las esperanzas que a la hora de meterme en Hoth, pues estuviera el traje de los imperiales en Hoth y sin embargo me acabo de dar cuenta de que, pues nope, es una de, sí, tiene el nuevo modelo de Stormtrooper que es mejor que el modelo de Stormtrooper que hay en el juego de base, pero acabo de ver que, pues no sé, yo esperaba en Snowtrooper en plan variedad y tal y todo el rollo. Pero luego también, tampoco no sabía, digamos, el asunto de cómo iba a ser exactamente el modo de juego, que ya sabéis que hay dos formas de Zombie Infection y bueno, una de ellas es la de enfrentamiento entre dos bandos equilibrados supuestamente. Por un lado están los Zombies, por otro lado están los Imperiales y bueno, el otro modo es el que estáis viendo de enfrentarme yo contra todos los jodidos Zombies, lo cual va a ser un poquito jodido. Lo único bueno es que todos vienen como que por el mismo camino, entonces son bastante predecibles, no me van a venir por atrás o lo que sea, pero joder, son tantos que antes o después acabo, digamos, retrocediendo, les acabo cediendo terreno y esto no puede ser. Así que, no sé, estoy por tirar granadas dentro de poco, lo que pasa es que me está saliendo más o menos bien. También me encanta porque supuestamente hay diálogos cuando matas mucho y hay como un Stormtrooper desaparecido que es mi comentarista, entonces es genial. Es como tu pelea que yo comento cómo te cargas a todo el mundo, ¿no? No, pero al final estoy ganando terreno otra vez, no me lo esperaba. Vamos allá, toma. Espérate, espérate que esto de recargar me puede joderla. Ah, claro, el rifle premio ya, joder, qué rápido, ¿no? Qué basto, me he cargado a toda esta peña súper mega rápido. Ya veremos que quedan 74. Ahí está, vámonos. Lo tenemos. Aquí estos Troopers de la muerte van a morir. Suena un poco redundante. Ahí está. Toma ya. Vais a pagar por haberos contagiado con el virus ese raro. Toma, esta granada por aquí que alguno le picará, supongo. No, pues ya tarde porque me he cargado a los que iban a aparecer por esa zona. Estoy por pensar que me voy a quedar al final sin munición de matar a tantos de estos pavos. A ver, es un disparo por hombre, en teoría. Bueno, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Lo mismo sí, lo mismo no. Ya veremos. Lo que me preocupa es que estoy fallando algún que otro disparo suelto. A ver, lo que es normal. Y eso lo mismo me deja sin munición. ¡Ay, mi Dios! Además, un disparo de estos, una ráfaga del rifle premio, puede matar a dos de un solo. Entonces, vamos esto por aquí. Ficho un poco detrás, que no quiero que ninguno se me cuele. O sea, que no haya yo visto el tema. Y venga, granadas, granadas. Para todos vosotros. Para vosotros, jugadores. Bien, ahí está. Alguna de ellas ha dado. Bien, 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 bien. Ahora vamos a rematar un poco con disparo de rifle. Cuidadito. Estoy por utilizar la pistola de lejos. Porque se puede, digamos, luego recargar ya así en plan de gratis. Pero, joder, que se acercan, tú. Vámonos. ¡Fuera, Stormies! Pero no te muevas. Ahí está. O sea, al principio se ha movido y luego se ha quedado quieto. Y ha sido una de cría que se iba a mover. Y pues he fallado porque he calculado la trayectoria, ¿no? Toma. Vámonos. 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 Venga, vamos, recarga. O sea, que me quedo solo, tío, con esto. Ya está. Ya me quedo sin munición. O sea, necesito algo que sea lo siguiente al rifle premio. O sea, la torreta de Hoth. A tomar por culo. La torreta de Hoth. A la mierda todo. A la mierda todo. Vámonos. Dámela, papi. Sí, señor. Sí, señor. Toma. Cabrones. Vamos, vamos, zombies. Claro, claro, claro. Ahora mucho mejor. Si lo sé, comienzo por esto. Bueno, espérate que me voy a quedar al final con el enfriamiento de la torre súper mega vendido. Y va a ser peor. Vale. Toma. 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 Sí. Oye, qué buena. Qué buena. Vale, ya está. Tengo ya suficiente munición gracias al droide Gonk. Y voy a acabar con los que queden. Tres más. Y, bueno, nueva oleada por aquí. Eso es. Respaunead para mí. Mi rifle está sediento de sangre. Joder, cuánto Dark Trooper, ¿no? Pues nada, ahí van no sé cuántos más. Ese me ha esquivado media ráfaga. Vámonos. 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 Sí. Ya solo quedan cinco. Ya está. Esto está ganado. Esto está ganado. Sí, señor. Al principio parecía que no. Porque estaban comiéndome el terreno. Pero luego al final... Ahí va eso. Muy buena. Pues haya estado supervivencia contra zombies con este Stormtrooper en Hoth. Espero que os haya encantado. Como siempre, metedle un buen like que eso ayuda al canal. Y nada, sin más, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido, que la fuerza os acompañe. Y nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.